La inseguridad alimentaria Ustedes tienen brotes de alimentación periódica, también lo viven y también veo que hay casi un porcentaje del 8% de desnutrición. Entonces nos afecta a todos. No tenemos que ver las imágenes tan patéticas de personas que mueren de hambre para saber que nos afecta a todos. Otra estadística interesante tiene que ver con el desperdicio alimentario. Mundialmente desperdiciamos aproximadamente un tercio de todos los alimentos producidos. Se desperdicia un tercio de los alimentos. Y la ironía es que incluso hoy producimos suficientes alimentos en el mundo para darles de comer a todos. No hay una escasez alimentaria mundial. De hecho, podemos hacer que todos comamos y tener un remanente de dos papas diarias por persona. Es un tema de distribución y política económica. Podemos enfocarnos en todas las oportunidades que este mundo exponencial nos va a ofrecer para resolver este problema y más allá. Esto es lo que nosotros llamamos abundancia. Veamos algunas de estas oportunidades en detalle. ¿Cuáles son algunas de las innovaciones tecnológicas que estamos viendo con respecto a los alimentos? Muchísimas, muchísimas. Esto es apenas una fracción. Drones probablemente ya sean bastante comunes acá en Argentina también para lo que es el monitoreo de cultivos y aún para la entrega de alimentos. No se sorprendan que en un futuro cercano vamos a encontrar una aplicación en casa donde vamos a pedir la pizza o el supermercado y lo entregue a un dron. Eso ya está cerca. Los alimentos impresos en 3D. También los microbots. Si colapsan las colonias al jazz, están considerando las posibilidades de hacer polinación con microbots, las java abejas. La nanotecnología que puede utilizarse también para plantar, para controlar precipitaciones. Y encuentro esto de mucho interés porque es un ejemplo del poder de la tecnología que puede realmente expandir nuestra capacidad de control. Y acá vemos cómo la plantación ayudada por la tecnología puede ayudarnos muchísimo en cuanto a los alimentos, los organismos modificados genéticamente. Voy a hablar más. Blockchain. Escuchamos hablar de Bitcoin. Blockchain es lo que subyace a esta tecnología y que puede usarse para todo tipo de fines, desde seguridad alimentaria, donde tuvimos un equipo el año pasado que utilizó blockchain para una gestión cooperativa y para incrementar la transparencia y la rendición de cuentas y reducir la corrupción en las cooperativas. Las granjas verticales, la nutrición personalizada, cada uno de nosotros como individuos tiene su propio biosistema y necesidades nutricionales y sin embargo tendemos a comer lo mismo. Es una locura. Es como si nosotros tomáramos los mismos medicamentos todos los días, aunque uno tiene una dolencia distinta al otro. No haríamos semejante cosa. Y de hecho, la seguridad alimentaria ahora y en el futuro no son una opción. Sabemos que es impensable un mundo en el que la gente siga muriendo de hambre y haya 800 y pico de millones de personas que sufren de desnutrición crónica o de hambre. Es impensable en una sociedad como Argentina que tengamos estos serios problemas de crecimiento en las personas todavía. También es impensable que en Estados Unidos el 20% de los hogares sufra inseguridad alimentaria. Pero el desafío en el futuro es aún mayor. Entonces, no es una opción. Tenemos que resolverlo. Y es una invitación que les hago. No puede haber gente que conviva mientras que una de ellas come y la otra no. No tiene sentido ético y vivimos en un planeta en donde todos convivimos. Lo que quiero abrir para ustedes aquí son enormes oportunidades para resolver ese desafío y participar en el área alimentaria como gran empresa, pensar a ver si tengo una transparencia. ¿Qué puedo hacer yo? Pueden crear una nueva organización, una startup. Pueden irse hoy para inscribir un dominio web con una nueva idea que tienen y emprender su camino emprendedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!